Aproximadamente un año y medio hicieron el asfalto y bueno, está constantemente el tiempo de lluvia de septiembre a marzo, lleno de agua acá constantemente, lleno de bichos, como podrán ver después, sapos, mosquitos, bueno, no se puede salir, los autos también se rompen allá porque uno no sabe si pasar, si hay algún pozo o no. La gente cuando quiere salir de la obra para poder pasar, pasan por acá ahora, por lo que no se puede pasar por la cantidad de agua que hay cuando hay mucha lluvia. ¿Algún vecino se cayó? ¿Tuvieron algún problema por el agua? No, de caerse no vi a nadie que se haya caído, pero es molesto, algunos se van directamente a dar la vuelta por otros lados porque no se puede pasar cuando llueve mucho acá. ¿El agua ingresó alguna vez a su vivienda? Cuando recién terminaron sí, porque se taparon los albañales y entró hasta, por los albañales y entró a los patios de las casas, sí. Bueno, la calle está abnegada, sobre todo cuando llueve, ya sea que llueva poco, llueva con fuerza, la calle permanece abnegada, no nos pueden pasar los vehículos, tampoco los niños a la escuela. Estamos todo el tiempo con los albañales llenos, no se pueden ni siquiera tirar la cadena en el inodoro porque todo se queda lleno de agua. Estamos sufriendo también los malos olores, hemos tenido problemas también con el tema de los llenacuajos que se juntan y que se meten en todos lados. O sea que es un problema importante en cuanto a la higiene, sobre todo a la salud, tanto de nosotros como adultos y sobre todo de los niños. Ellos con su inocencia se ponen a jugar en el agua y están toda esa agua contaminada. Así que eso, yo hice reclamos junto con todos mis vecinos acá, les llevamos fotos, el intendente, él vino el 17 de mayo, personalmente vino, trajo con un equipo al cual nosotros le presentamos nota, cuando fuimos a ver la respuesta de la nota, nos dijeron que esas notas no tenían valor, que teníamos que presentar allá en la institución por mesa de entrada.